terminamos con la bueno ya habíamos pasado la época obscura de fallout y ahora entramos en otra época obscura les digo que la letra f tiene épocas muy obscuras y a qué me refiero con épocas obscuras bueno cuando entramos a una a un juego que va a tener muchas iteraciones por ejemplo ya lo vimos con fallout donde tenemos fallout 3 tuvimos fallout 3 fallout bueno fallout fobos fallout brother of steel fallout 3 fallout 4 fallout 76 fallout new vegas fueron cinco juegos en esa ocasión y far cry pues va a tener también ahí su época obscura porque pues sí hay bastantes iteraciones de los juegos de far cry pero vamos a comenzar por la primerita la que tenemos en este momento en mis manos que es far cry 2 si no me equivoco es el primer juego de la serie bueno venganse o venganza es un far cry 1 adaptado para el wii pero creo que el primer far cry si no discúlpenme en consola fue far cry 2 porque el primer far cry oficialmente salió solo para pc según yo no recuerdo pero este juego no tiene guardar no guarda relación directa con far cry 1 pero ahorita hablaremos de eso desarrollado por ubisoft montreal publicado evidentemente por ubisoft para playstation 4 en esta ocasión lanzado en el lejano octubre del 2008 y lanzado para pc xbox 360 playstation 4 y algunos teléfonos móviles háganme usted el favor no tengo ni idea de cómo se juegue ni dónde se juegue esas otras versiones portátiles de este far cry 2 bueno vamos a verlo vamos a revisar este far cry que no lo tengan en la caja original no es una caja original es en formato luz ahorita les voy a contar de dónde lo saqué cómo llegó a mi colección y luego ya me meto a hablar un poquito acerca de qué onda con este videojuego que hubo les con bueno aquí está mi far cry 2 es una es de playstation 3 de la caja evidentemente no es una caja original es una caja de un blu-ray cualquiera y pues como yo no tenía dónde guardar mi far cry 2 pues entonces le imprimí le imprimí la cajita bueno la portada y lo metí en esta caja de de blu-ray normal y pues aquí adentro solamente está el far cry no están los manuales ni nada como llegó a mi colección bueno resulta que un día un tío mío me vendió algunos videojuegos de playstation 3 que ya que desgraciadamente hay gente que hace eso no lo haga usted compa que es guardar los discos de de una consola en una en un porta cds en donde pues sí dice está la caja como quiera y la dejo y guardas guardan los cds bueno resulta que un mal día alguien entró a robar a la casa donde estaba ese playstation 3 se llevó el playstation 3 se llevó los discos perdón las cajas pero no se llevó los discos porque resulta que estaban en ese en ese porta cd y pues digo en esta ocasión tuvieron mucha suerte los dueños entonces salvaron los discos no salvaron la consola no salvaron las cajas y pues desgraciadamente se quedó incompleto el videojuego entonces conseguir una caja original de far cry 2 a estas alturas pues si se puede a lo mejor pero es un poco complicado así es que pues mejor simplemente aliviene a mi tío comprando algunos de los juegos que pues ya no tenía consola ni cajas ni nada recuerdo que es dead space es far cry 2 un assassin's creed no recuerdo cuál assassin's creed ya lo ya por ahí ando mismos revisándolos un uncharted y bueno así llegó a mi colección este far cry 2 este sin caja y obviamente pues le tuve que construir esta para tenerlo cuidado y guardado dentro de la colección pero bueno hablemos de far cry 2 far cry 2 es un juego que en el cual tomas el papel de uno de me parece que son 8 9 10 9 mercenarios que vas a cazar al chacal me parece que se llama un traficante de armas africano que te contratan para ir a pues a cazarlo y obviamente pues a entregarlo a las autoridades correspondientes porque el tipo está vendiendo armas al mejor postor de todos los bandos es un traficante de armas está vendiendo a la revolución y también está vendiendo a los este a los urgentes y al gobierno y a todo mundo le está vendiendo armas y pues todo mundo se está matando con esas armas y esto está muy mal por eso lo anda buscando la policía así es que por eso pues te mandan a ti y tú tienes que derrotarlo no atraparlo pero resulta que cuando llegas a áfrica te da la malaria ay dios mío y cae aparte capturado por la trampa del chacal ay dios mío otra vez y entonces todo se vuelve confuso y todo es un problema y te salva la tribu local y entonces tú ya le debes unos favores a la tribu local entonces hay que pagarle ganarse la confianza en los de la tribu local para poder ahora sí ir a capturar al chacal básicamente es la historia de far cry 2 o bueno la el plot argumental de far cry 2 y far cry 2 tiene la la particularidad que es un juego extremadamente realista o al menos si se lo vendían así te lo vendían en 2008 un juego extremadamente realista en donde un mapa inmenso en donde puedes caminar pues puedes este correr o puedes subirte a un este vehículo de hay varios tipos de vehículos para tratar de lograr los objetivos pero también hay ciclos de noche y día los animalitos del bosque te van a matar bueno de la sabana africana este también te pueden atacar los malosos y los malosos tienen una inteligencia artificial medianona también está la lluvia y el sol y así las cosas no entonces el juego sí 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 busca ser realista evidentemente no lo es porque pues es un videojuego pero sí busca hacerlo y lo que te vas a encontrar en el en todo el juego es justamente esa esa pelea contra los entornos que es lo padre de los far y en general desde mi perspectiva entonces aquí tenemos a áfrica es un juego que no guarda relación con el far cry 1 y que de seguro y que no va a guardar relación con el 2 ni con el 3 ni con el 4 ni con el 5 ni con el 6 ni con el primal ni con el new down ni con ningún otro far cry la verdad es que son bastante entretenidos aunque son repetitivos llega un punto en el cual dices ya sé qué hacer y ya sepa dónde y ya sé de todo y entonces no te vas a no te vas a sorprender absolutamente de nada porque al final vas a terminar haciendo exactamente lo mismo durante todo el videojuego ir al campamento destruir el campamento cumplir la misión secundaria atrapar o matar a los malos y así te vas a ir hasta que acabes de dominar todo el mapa y ganar este como lobo solitario atrapar al chacal tiene un multiplayer que nunca probé entonces eso sí no les puedo decir qué onda pero lo que sí les puedo decir es que este juego en su momento por allá del 2010 cuando yo lo jugué me resultó entretenido y valía la pena por más o menos así lo dejo no más o menos vale la pena y pues si hoy lo encuentran pues podría ser que para coleccionar la serie de far cry para conocer lo que es far cry 2 valdría la pena pero no le pidan mucho yo creo que si hoy en día quieren jugar un far cry yo sigo recomendando el 3 que para mí es el mejor pero ya lo hablaremos más adelante y o el 6 que es el último que no he jugado y no espero jugar pronto pero bueno ese es otro otra otra otro boleto vamos a hablar de precios de este videojuego el videojuego en formato luz cuesta que sería este caso porque pues insisto nada más tenemos el puro este disco en formato luz para playstation 3 está en 6 dólares en formato completo con cajas y manuales está en 7 dólares y en formato nuevo está en 33 dólares me parece que está un poco caro el de 33 dólares no está graduado es un juego que no ha sido graduado y que seguramente no será graduado porque pues en un rato porque pues pues quién va a graduar en far cry 2 de playstation 3 mientras que en mercado libre lo encontré usado para xbox 360 encontré dos versiones en 350 pesos ambas más envío y me parece que es un precio pues un poquito elevado para lo que yo pagaría por un far cry 2 ahora si me dan elegir cuál el cuál cuál el de xbox o el de playstation a ver tengo aquí una discusión muy grande no porque playstation 3 me parece que los discos al ser blu-ray son mucho más resistentes que los dvd de xbox 360 me parece que el xbox 360 es una consola que si bien no es mala envejeció mal en formato físico muchos de sus discos están rompiendo solitos porque son muy delgados y lo malo del playstation 3 es que no hay retrocompatibilidad todavía conocida y entonces si pues nos perderíamos tendríamos que tener más bien una no solamente el juego sino también la consola funcional para poder jugarlo entonces si ustedes tienen un playstation 3 pues yo les aconsejo que sea mejor playstation 3 si tienes un xbox 360 pues mejor un xbox 360 y si tuviera las dos consolas pues entonces yo apostaría más por playstation 3 sobre xbox 360 pero cada quien sus gustos el control de xbox 360 me parece superior infinitamente superior al dualshock de 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 playstation 3 pero bueno pero bueno hay cada quien cada quien sus cosas no 350 pesos me parece un precio elevado para un juego completo yo recuerdo que pagué por este juego deberían sido como 200 pesos por allá insisto como 2011 2010 y hoy en día yo creo que por este juego estaría pagando entre los 150 y 250 pesos posiblemente un juego completo con caja original y manuales yo hoy en día ya no agarraría tan fácilmente un juego de en estas condiciones de hecho ni en aquel entonces agarraría un juego en estas condiciones o sea en formato luz porque las cajas son un gran problema sobre todo de las consolas de de la consola de playstation playstation 3 para ser más exacto las cajas un problema no se consiguen tan fácilmente un repuesto de caja entonces eso sí me haría pensar mucho el comprar un juego otra vez luz de este de este tipo en este formato pero evidentemente esos son mis pensamientos como coleccionista cada quien podría pensar en comprar o no comprar un videojuego bajo las los asegúnes que cada quien quiera ¿no? pero aquí está este por lo pronto far cry 2 un juego interesante hoy en día sí ya se quedó muy atrás pero insisto en su momento fue un juego de esos que vale la pena probar por la parte lo que intentaba hacer de realismo es un juego entretenido aunque repetitivo hasta cierto punto entonces así comenzamos con la época oscura de far cry y unos cuantos juegos que vamos a tener que seguir adelante con far cry pero bueno por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este video seguiremos avanzando con jueves de videojuegos seguiremos con la letra f así la va a y entramos a la época oscura de far cry con far cry 2 para playstation 3 muchísimas gracias por haber visto este video nos vemos o nos escuchamos en el próximo cuídense mucho y adiós chau 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 chau